Que me levanten la mano, a ver, cuantas chicas solteras ahí en esa noche La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Ahí están las solteras, guapas, hermosas Viene el mix, 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 mix El mix San Juanito Para ti mi gente hermosa de El Rico Cutterbo Con todo el cariño y todo el sentimiento para todos ustedes Gracias Chumbita por el agua Ahora viene la aparición del maestro Para toda la gente hermosa de Cutterbo Con todo el cariño, yo sin mis producciones Ahora otro go, 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 go Golazo, musical para mi gente hermosa de Cutterbina Viene Arriba esas palmas Ya tú sabes, sabes Otra sol De De Cutterbo Para su hermosa tierra Muchachito Muchachito, vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañes, no, tú quieres casarte Yo no quiero casar, yo no quiero caer Solamente quiero yo tu corazón Yo no quiero casar, como ven que estoy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor Pero que asarme jamás, jamás, nunca Solo quiero tu amor, pero que alimento Solo quiero tu amor, pero que alimento ¡Arriba, Juterno! Solo quiero tu amor, pero que alimento 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 ¡Para Mari! ¡Feliz cumpleaños Mari! Sobre faldas de una roca lloraba sangre Mi corazón, al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado mi libertad Momentos en que abandone mi soledad Para Royle y toda su mancha Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera ver la llamada, ¿dónde estarás? Quisiera poner mis manos sobre la cima de mi lugar Y allí divisa la tierra donde nací Quisiera poner mis manos sobre la cima de mi lugar Y allí divisa la tierra donde nací Para Adrian, Stephanie Para mi papá con mucho cariño, Vicente Muévete, 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 muévete Ay, 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 ay Y somos Onda Azul Recorriendo todo el mar Oye, oye ¿Quién es el saxo maravilloso, maestro? Y nos vamos a solidar con la Cajamarca ¡Acha vamos! No sé lo que digan tus lindos ojitos No sé lo que sientas tu bien corazón No tengo dinero Soy muy pobrecita Que solo ansía tu arrepentación Júter, vino hermoso Mi bien compañero Tú sabes que siempre Te amé con ardor Y yo siempre he creído Que tú eras muy bueno Yo siempre he soñado Que fueras mi amor Yo siempre he creído Que tú eras muy bueno Yo siempre he soñado Que fueras mi amor No sé lo que digan Tus lindos ojitos No sé lo que sientas Tu fiel corazón No tengo dinero Soy muy pobrecita Que solo ansía Tu ardiente vacío Así, así Y les va el más arriba Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Para el más arriba